Pues gané esa noche el gran premio y luego esa noche había una persona de Capitol Records y me dijeron, ¿sabes cantar en español? Y yo, sí, sin saber. ¿Tienes, sabes músico? Sí, claro, sin saber. Entonces me dieron un cassette y me dijeron, prende esta canción y vente al estudio. Entonces pues no puse atención a nada de eso, nomás como un mes después estaba limpiando mi cuarto y todo eso y vi el cassette. Y le puse el gasón, 10 minutos sin amarte, algo así. Entonces lo aprendí, nomás fui de pura curiosidad y en ese momento me ofrecieron un contrato. ¡Guau! Aunque tengo que corregir algo porque por ahí tengo entendido que no fue que apareció el cassette, sino que fue tu mamá que al limpiar la habitación o algo pasó. No, 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 mi mamá me dijo, limpia tu cuarto. Es que la mamá te dijo, o sea, hay que agradecer a la mamá que limpio. Entonces me puse a limpiar, entonces me ofrecieron un contrato y les dije, yo no lo puedo firmar. Adelante. Entonces yo fui a la casa y les dije a mis papis, y mi papá dijo, claro que no, olvídate tú de todo eso. Y aún solo porque ganaste esa noche ya te creas artista y todo eso, es que a mí me encantaba la música desde niño. Entonces yo dije, no, pues, si es no, es no. Entonces el siguiente día, no sé qué hizo mi mamá por la noche, pero mi papá dijo, yo voy a ir a la cita, tú te quedas aquí y a ver qué me van a decir a mí. Entonces donde yo vivo son cinco acres y es un camino largo hasta que llegas a la calle principal. Y mi mamá, yo nomás esperando la troca. Entonces ya llegó con la troca y mi papá siempre tiene una cara bien serio. Entonces estábamos esperando y dijo, aquí está tu contrato, aquí está tu primer cheque. Y lo vio, jamás en mi vida he visto tanto cerros, ¿me explico? Y dice, tú nomás tienes dos años, si no haces nada en dos años, te vas para atrás a la escuela. Y ahí es donde comenzó todo. Oye, ¿y de cuántos cerros estábamos hablando? Si no estoy equivocado, eran como unos 25 o 30 mil dólares por un año. ¿30 mil dólares? Y que yo no sabía nada de cantar, no tenía una historia, no tenía nada. ¿Y qué años tenías en esa etapa? Creo que tenía como 25, 26, algo así. No, con 26, entonces, ¿en qué te lo gastaste? ¿Qué fue lo primero que dijiste? Me compré un carro. Porque no tenía carro. Entonces mi papá así, no, 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 está bien, cómprate un carro y un micrófono. El resto del dinero mi papá lo puso en el banco y le dijo, nunca lo tocamos. ¿Hasta la fecha? No, no lo creo. No, no lo creo. Pero todavía sigue ahí, Pedro. No, 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 ahí te lo dejas tú eso en un fondo de inversión y ahorita eres un millonario. Entonces esa es la historia, espero que no los aburrí. Ahora, me imagino que después de eso tu papá te empezó a apoyar en la música. Sí, me empezó a apoyar. Entonces su compañía de techos lo regaló a mi hermano mayor. Entonces mi papá empezó conmigo como mi manager. Empezó a cobrar mi mamá en las puertas. Guau, negocio familiar. Y mi papá y todo eso. Y pues no, todo muy bonito. Ellos estaban aquí conmigo cuando entramos en Monterrey por la primera vez, las calles, las montañas. Porque vengo de Texas, Texas es bien plano. Exacto. Entonces era algo bien, bien bonito que podía compartir con ellos. Guau, y aparte muy joven, a una edad muy temprana. ¿Hubo algún momento en esa edad en el que se te empezó como a subir un poco la fama? No, no creo, no creo, es que como yo digo, yo vengo de una familia bien pobre y yo sé que de repente Diosito me puede quitar todo lo que tengo a un momento. Entonces hasta ahorita estoy bien agradecido con mis fans, con ustedes que tienen el tiempo para entrevistarme y todo eso. Porque tengo mucho tiempo que no ha grabado y todavía estoy viviendo de canciones que grabé en los 95, 97. Sí, exacto. Sí, ahí estábamos con lo del soñador. Así es, y eso fue en 95, 97, y todavía estoy viviendo de eso. Entonces yo creo que eran mis papis que siempre me tenían aquí. Exactamente. Aquí. Así es. Gracias.